Eeeeh Uuuu Chiquitos, aquí estamos como en casa, nos voy a saludar a todos ¿Cómo están chiquillos? ¡Bien! ¿Llegaron las chelas o no? ¡Sí! Vamos a partir el choo sin las chelas Vamos a partir el choo sin las chelas ¡Bien! 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 Chiquillos, sumamente contentos, volvimos hoy día, tenemos nuevo formato Tenemos nueva comida, tenemos nueva salsa, cambiamos al proveedor de chelas, así que está todo listo porque tenemos también... ¿Vos no quería hablar aquí mejor? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! No llega el cable ¿Aló? ¿Aló? ¿Dos? ¿Dos? Sí, sí, sí ¿Dos? ¿Dos? ¡Cala! Con esta voz Estamos súper contentos, eeeh... del equipo que hace Sandwich y Lucha, de que ustedes estén acá, eeeh... queremos dar la bienvenida, les deseamos que tengamos un nuevo formato, eeeh... vamos a trabajar con un staff de luchadores que... para nosotros, eeeh... es como los luchadores con los que siempre hemos querido trabajar, así que... quiero darle un gran aplauso a todos los chiquillos que están ahí atrás... ¡Bien! ¡Bien! Los sándwiches están hecho con mucho cariño, cambiamos el formato, ojalá les gusten, las salsas también, también ricas, y... ¿Cómo? ¡Ah, ya, muy bien! Y, nada, quiero también presentarles a alguien que sigue trabajando con nosotros, un gran aplauso para Natalia Stark. Un abuelo! ¡Aplausos! Un abuelo! ¡Uuuh! Uuuh! ¡Uuuuh! Los 먹을os! Público de la España Don Diego Plaza Líder de los tiempos mejores A mejorar Los campos, Gondi Gondi, en los últimos shows de Sando y Lucha Desacamos la cresta En la Góvera, pero igual estoy acá ¿Por qué? ¿Y por qué no quito luchar conmigo? Porque me tiene miedo ¿Por qué? Soy terrible con el sol ¡Ooo! ¡Ordinario! Me viene a luchar con Lucha A luchar conmigo Y va encima Me pone a luchar con una mina Presente y se hace el liendo Con otra mina ¡Ooo! Claro, me voy a culpar por eso, ¿no? ¡No! Así que van, no estáis falsas Deja de bendigar el lugar a Ixiel también ¡Ooo! ¡Ooo! Mira, hay que partir el show Yo no quiero... Aló, aló, aló Mira, acá hay que partir el show Y de hecho Si queréis luchar conmigo Primero tenéis que pasar por Sara Fenix Y ganarle A ver si tenéis los huevos Para decirme lo mismo que le dijiste a mí Decírselo a ella Pero acá en el ring positively ¡Ooo! ¿Dónde está? Que venga, que venga Bueno, me imagino que hay que presentarla Por supuesto Por supuesto ¡Ey! Espérame ¿Pero así le hago? ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Fénix! ¡Va sea tu culpa! ¡Cazate de Ar Brigada! ¡Que te va a llevar! ¡Nos vemos que tal motion A ver si feliz ¡Bienvenido! ¡Muy bienvenido! El líder de los tiempos mejores y la Dama de Fuego, Sara Félix. ¡Vámonos juntos! Referiré al combate, Diego Urzúa. ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Esos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde están los tiempos mejores?! ¡Buuu! Ahora queremos a Kast. Queremos a Kast, nos estamos unidos. ¡Así! ¡Custen! ¡Arriba los corazones! ¡Buuu! ¡No! 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 ¡Sácalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sácalo de la esquina! ¡No! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pu! ¡Ahora sí! ¡Buuum! ¡Buuu! ¡Ahora sí! ¡Uno! a ah ¡Kawo! ¡Oh, Sarita! ¡Sarita! ¡Vamos, Sara! ¡Bravo, Pablo! ¡Vamos, Sara! ¡Uno, dos, tres! ¿Ya te tengo? ¿Estás lista? ¡Cierra que está lista bien la foto! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ahhh! 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 ¡Más rápido, bórbitro! ¡Levanten, Diego! ¡Más rápido, bórbitro! ¡Más rápido, bórbitro! ¡Más rápido, bórbitro! ¡Más rápido, bórbitro! ¡Ahora sí, cagó! ¡Más rápido, bórbitro! ¡Ahora sí, no tengo mierda! ¡Más rápido, bórbitro! 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 ¡Más rápido, bórbitro!